Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho ¿Qué te lo me da por darte, por darte de suerte? Tu pazes que hay un desierto de la vida y hay un desierto de la vida Que en él le dice un desierto de la vida Pero no es un desierto, realmente es desierto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias . Gracias. 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 Gracias . 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 . 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